¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Sí, llegó, Riquel! ¡Ay, que es Cadaliz! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué pasó, Cadaliz? ¡Ay, no! ¡En lunes, muchachos! ¡Ay, se ve que ya al inicio de semana ya empieza con todo! Y inicio de mes también. ¡Qué fue eso! ¡Y tranquilo! ¡Andas muy acelerado! ¡Oye! Pues resulta de que se filtraron unos audios. Ajá. En los que se dice, bueno, al menos es lo que se dice que Aurea Zapata ya tenía planeado demandar a Patricio Cabezut. ¿Cómo? Y que sus abogados planearon todo de tal forma para hacerlo con los delitos más graves. No. ¿Para qué? Para que él fuera a la cárcel. Esto es lo que se supone al escuchar estos audios que se filtraron en redes sociales. En estos audios, Aurea Zapata dice, te voy a demandar, ¿por qué no se los abogados ya dirán? ¿Qué le dice? ¡A un amigo! ¡Ah! Que no vas a dejar a las niñas ni... O sea, bueno, es que ya no tenemos nada que hablar con yo, Patricio. Ya no tenemos nada. ¿Por qué no tú dices que te haría tenido con el licenciado Robert Jiménez? Es que para mí es todo una agresión ya, tu persona, todo lo que tú me dices. Todo, todo lo estás formulando, lo estás planeando, tu carta, todo lo que tienes. O sea, a mí, yo ya no puedo estar contigo, ni hablar contigo, ni tener una relación contigo. ¿Entonces qué vas a hacer? No lo sé. No lo sé. Estoy en espera que me digan mis abogados. Ahorita te prometí, le prometí al abogado, que hoy no te meto en la denuncia de divorcio. Ni mañana. Ok. Y mientras que esté aquí estos... 16 días. 16 días. ¿Y luego? No lo sé, Patricio. Pues que me dijiste que no me asustaran. Así es, no te asustes, no te asustes. Va a ser todo como un acuerdo, porque tú le vas a pagar un abogado, 100, 150 mil pesos a lo que yo le estoy pagando. ¿Y si no llegamos a esos acuerdos que tú dices, qué vas a hacer? No lo sé. Ellos me dirán. Ellos, porque ellos me dirán. Ellos me dirán así. No, ellos, yo no tengo... ¿Y si ellos te dicen que me demandes por ir a esa familia para sacarte de la casa? Yo no te voy a sacar de la casa, Patricio. O sea... ¿Entonces te quieres aventar todo el rollo de la... No lo sé, no lo sé, no lo sé. Es que ayer no me dijiste otra cosa. O es el A o es el B, Patricio. Es el A. Es el A. Nada más. El A es que hagas acuerdos. Que hagan. O que hagamos. Que hagamos acuerdos. Que yo te voy a presentar los acuerdos. No es lo que tú quieras. Es lo que yo no voy a presentar. No me vas a presentar solicitudes. Así es. Y ya tú decides si los aceptas o no. Si no los aceptas, pues entonces te vas al B. Y que el B son las denuncias. Entonces yo confío en que tú este tiempo analices, platiques con tu familia, que leas los acuerdos que yo te voy a presentar antes de irme a Monterrey. Y analizarás tú lo que quieres y no lo que quieres para tus hijas. Ok. Y si no, pues ya te vas al B y pues ahí demandas, tú ya son mías. Yo no te voy a demandar. Me vas a contratar a mandar cuando yo te demande. Bueno, aunque, aunque si yo te demando. ¿Pero de qué te vas a ayudar? Pues no lo sé. Ya me dirán mis abogados. Yo no me sé los términos. No me sé. Pero te lo explicó ayer el capitán. Seguramente te van a mandar con violencia familiar. Yo no sé que sea así. Llame así. Yo no me sé los términos. Te lo dijo el capitán. Y nos vamos a los tribunales. Pues sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues tú. Porque yo no puedo vivir contigo y tú no puedes vivir conmigo. No es cierto. No es cierto. Tengo... Miren, cuando alguien está enchilado a veces dice cosas que no debe de decir o que no quiere decir. Es por qué digo. Pero aquí lo interesante es en qué grado estaría esta pelea de esta relación en que ya se estuvieran grabando las conversaciones. Oye, pero yo no... La verdad, la verdad, lo escuché con atención. Es la tercera vez que lo escucho. No le veo absolutamente nada de malo. Al contrario. No. A ver, les voy a dar mi punto de vista. Le está tratando de ponerse de acuerdo para no perjudicarlo. No, le está diciendo... No, le está diciendo que si no es Chana, es Juana. Exacto. Le va a demandar, pero no sé de qué. Exacto. Y tú vas a contrademendarme. No, no, no. Nos ponemos de acuerdo ahí. Gina, por Dios. Le puso plan A, plan B. Si tú... No, hombre. No, hombre. No, hombre. Sí, qué padre, ¿no? Oye, ¿cómo que plan A, plan B? Pero todo era de ella. O sea, ella le decía, a ver, yo te voy a decir lo que vas a escoger. Tú no tienes oportunidad de decir nada. Exacto. Y le dice, Pato, ¿pero de qué me vas a demandar? Pues no sé, pero a ver, ¿de qué te mando? No, no. No, no. De que te mando, te mando. Exacto. Porque ella desconoce y ahí le dice los términos legales. No, pero lo que ella decide nada más. Pero hasta le dice, igual y te demandan por violencia familiar, igual y por abuso sexual. O sea, ella dijo, ahí te van a demandar, ahí te va a llegar. Claro, ahí te cae. Los abogados eso dicen, no lo está diciendo ella. O sea, que es una fuerza. Así es. Oye, pero, claro, desafortunadamente hay personas que se agarran de movimientos, como por ejemplo el feminismo, para que digan, ah, me van a querer, te voy a demandar, porque te voy a demandar. No tiene que ser así tampoco. Fíjate, me sentí en familia con Chabelo, ¿no? Como en la catafixia. ¿Cuáles cosas? La derecha a la izquierda. 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 Entonces yo creo que algún familiar la debe haber orientado de que, oye, mételo una demanda para que ganes una a la nota. Sus abogados. Bueno, sus abogados. Para que ganes una a la nota. No, no. Escúchenla con atención. Miren, yo les voy a decir algo a título personal. Yo conozco a Aurea, no sé por qué estaría haciendo esto. Ella es amiga mía desde la facultad. Pues porque la relación está fracturada. Están enojados. Yo no me puedo poner ni de un lado ni del otro. Háblale, Miguel. Nada más vamos a ver en qué para todo esto. Porque esta conversación la tuvo Patricio Cabezut con Aurea. Antes de las demandas. Se supone que una amiga fue la que estaba en tercera ahí, como que grabando todo. Después salió una amiga de Patricio Cabezut en redes sociales a decir que Aurea quería amenazar y quería lucrar con el divorcio con Patricio Cabezut. Exacto. Vamos a ver qué pasa. Yo le voy a hablar a Aurea a ver si ella quiere hablar para Viva la Vi en exclusiva. Ahorita le marcamos para que ella nos comente qué va a pasar con todo esto. Yo siento que ella está tratando de ponerse de acuerdo con él. Claro. Y el que tiene miedo es él de que lo acusen de violencia familiar. Eso es lo que yo veo aquí. Bueno, pues vamos a ver en qué para todo esto. Ahorita vamos a tratar de comunicarnos con Aurea a ver si nos quiere contestar.